Me gusta tu color Una tarde de verano Mientras mi florea de la va Me chérate tu sombrero Y se mojó con el agua Me gusta tu color Bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color El otro día lo vi Me dijo que guapa eres Dime, quiero hacerte feliz Sin ti no puedo vivir Me ha robado los sentimientos que tenía dentro de mí Anoche sumé contigo que será mi porvenir Lo que tengo nada más Lo que tengo nada más Lo que tengo nada más Dime que tú me quieres Dime Dime que tú me quieres Dime Me gusta tu color Bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Me gusta tu color Me gusta tu color Bien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color Tu color Una tarde de verano Mientras mi florea de la va Ay, lelelele Me tiras de tu sombrero Y se mojó con el agua Ay, lelelele Na, 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 na No, no ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.